Está con nosotros Fernando Maragón. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, muchas dudas, pero parece que una cuestión clara, y es que atacará a Israel. ¿Cómo ves si se produce ese ataque, la reacción, no solo de Irán, sino que, en la conversación que ha tenido Lavrov con el ministro de Asuntos Exteriores, nos marca el camino que incluso Rusia podría entrar haciendo el papel de Estados Unidos en defensa de Irán, ¿no? Bueno, yo creo que Estados Unidos, que al final es el valledor de Israel, va a intentar pararle los pies. Es decir, vamos a ver, no escales, que tenemos elecciones en Estados Unidos, y si montas una guerra regional, pues como que no la vamos a ganar. Entonces, de hecho, este ataque, si os fijáis, yo creo que si no pactado, que eso ya sería mucho, ha sido por lo menos hablado. ¿Por qué? Porque de tal manera que los iraníes, cuando terminó el ataque y tal, dijeron, bueno, ya con este ataque, que ha sido un éxito, ha sido estupendo, tal, no sé qué, hemos atacado, se atacaron, los objetivos eran bases militares, no se atacaron ni ciudades, nada de esto, bases militares, con lo cual, bueno. Bueno, y con esto ya hemos terminado, ya nos damos por zanjado la agresión que hicieron los iraníes contra la embajada, el consulado iraní en Damasco, ¿vale? Y luego los americanos, los norteamericanos le han dicho a los iraníes que, que bueno, que con esto y tal, que le recomiendan que mejor que se dediquen a otra cosa. Es decir, que no sigan escalando. Lo que me hace pensar que por lo menos ha habido conversaciones anteriores al ataque para que esto fuera algo limitado y que además que aún se pudiera colgar la medalla. Es decir, los iraníes pudieran decir, no, es que hemos conseguido traspasar la cúpula de hierro famosa y tal, no sé qué, y que hemos saturado el sistema y al final pues han caído misiles y somos los que por primera vez un país musulmán ha logrado acabar con esto y tal. Bueno, medalla que te cuelgas. Y los israelíes, ya dije los norteamericanos, los israelíes, no, el 99% de todos los misiles y drones que te lanzaron han sido derribados. Un gran éxito. Se cuelga la medalla. Y que la cosa quede, bueno, por lo menos durante un tiempo ahí. A mí el peligro de esto, para mí, es el gobierno de Netanyahu. Que es que está muy desquiciado, para que no vamos a engañar. Y como son una gente muy ideologizada, ¿no? Todos estos sionistas y tal, dos visionistas. Y como además Netanyahu es un personaje que tiene un futuro bastante crudo, porque no olvidemos, en el momento en que acabe la guerra, Netanyahu políticamente es un cadáver. Y no solo políticamente, sino que tiene ya un montón de demandas, que algunas vienen incluso de antes de la guerra, con seguridad acabaría en la cárcel. Con lo cual, ya tiene un interés personal en liarla. Es decir, yo hago un vídeo hacia adelante y si monto un lío regional aquí, pues bueno, esto ya puede ser cualquier cosa y yo a lo mejor me salvo. Pero por el momento, o sea, por el momento, quiero decir, a lo mejor esta semana, quiero decir, por el momento parece que, bueno, le están presionando mucho en Estados Unidos diciendo, bueno, tranquilo, sigue con lo tuyo, sigue bombardeando palestinos y tal, y estas cosas, sigue atacando a Hezbollah y tal, pero no vuelvas a hacer otra cosa de estas porque no puede costar las elecciones. Si a Estados Unidos le montas un lío regional, a Biden, ya con las que tenemos liadas, es que no ganan, no ganan ni borrachos. Entonces, yo creo que por el momento le están presionando para que no haga nada. Pero ya digo, ahora mismo, en principio, todos salvan la cara, cada uno cuenta su película y esperemos que por el momento la cosa quede ahí más o menos congelada. No sé qué habéis visto vosotros en los mercados y tal, pero seguramente hoy no ha habido ni el petróleo, o sea, ha disparado como loco, ni han empezado a hacer burbujas de todo tipo. ¿Por qué? Porque seguramente los mercados ya lo tienen previsto. Pero vamos a ver, porque lo que sí se demuestra aquí es que da igual el sistema de defensa antiaérea que tengas, es muy bueno que sea. Al final, cualquier defensa antiaérea lo rompes con una saturación, es decir, mandando muchos misiles, drones, etcétera, que son mucho más baratos, por cierto, que lo que se ha gastado. Por ejemplo, el famoso sistema Patriot, depende del misil que le coloques, te cuesta cada unidad entre 6 y 10 millones de dólares. Claro, si lo atacas con un drone que te cuesta 30.000 dólares, es una ruina. Pues eso, es decir, yo creo que por el momento pausa contenida, y porque, como bien señalabais, tenéis ahí actores, ya no solo actores regionales, es decir, que está ahí Rusia en Siria, y es la primera potencia nuclear actualmente. Están los chinos, que aunque no se les vea, pero tampoco tienen ningún interés en que se monta allí un lío tremendo y una guerra regional que no sabes cómo se puede disparar. Y también es una potencia nuclear. Y como bien señalabais, los franceses, los británicos y los norteamericanos han tenido que salir en la ayuda de Netanyahu, es decir, de Israel, derribando drones y misiles. Y ahora seguramente los norteamericanos dirán, mira, que sin nosotros no hubierais salido tan bien parados. Yo creo que le van a intentar calmar. Lo que pasa es que en ese escenario, Irán ya ha dicho que cualquier tipo de respuesta que haga Israel tendrá una contrarrespuesta que será mucho peor que la que se vivió del sábado al domingo. Es decir, que Irán está amenazando a Israel que cualquier tipo de respuesta, y parece que algún tipo de respuesta va a haber, por lo que ha dicho el Consejo de Seguridad de Israel a Netanyahu, va a ser peor. Con lo que el mercado o la sensación o la situación geopolítica puede estar calmada, pero si hay ese movimiento por parte de Israel, ¿puede ser el inicio de algo mucho mayor? Sí. A ver, depende de lo que haga. Es decir, evidentemente, el factor, digamos, más de mayor incertidumbre es el gobierno de Netanyahu. Un gobierno muy radical, un gobierno muy extremista, muy ideologizado, en el cual incluso se ha llegado a hablar por parte de los ultraortodoxos, sionistas y tal, de que, bueno, no pasa nada. Si lanzamos bombas atómicas, pues ya está rugido en los textos sagrados y tal, sea apocalipsis. Tampoco es eso. Quiero decir que es un gobierno muy dado a hacer cualquier cosa. Y ese es el factor de mayor incertidumbre. Pero yo creo que los demás ahora mismo no tienen interés en moverlo. Claro, los iraníes han dicho esto. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que decirlo. Pero si ahora el gobierno de Netanyahu no hiciera nada especial, o sea, siguiera más o menos con lo que está haciendo, los iraníes se darían satisfechos. Pues lo han dejado claro. Han dicho no. Hemos respondido a la agresión tal de los iraníes tal y ya esto ya está suelto. Por eso digo, ese es el mayor factor de incertidumbre que puede incendiar la región. De hecho, lo que pretende Netanyahu. O sea, cuando tú atacas una embajada de un país, y encima ese país es Irán, pues es una provocación. Una provocación, porque no olvidemos, una embajada, un consulado, es el territorio nacional del país al que pertenece. O sea, atacar a la embajada de Irán en Damasco o el consulado es atacar Irán. No es atacar una embajada, es tierra iraní de Irán o de cualquier embajada en cualquier sitio. y eso es lo que ha obligado a los iraníes a responder. Aparte de que luego hay otras cosas que por ahí como secundarias, digamos, pero al responder los iraníes están probando la cúpula de hierro, están probando la capacidad de derribo de drones y tal. No olvidemos que lo que han lanzado los iraníes son drones muy baratos, los Sajid 136 que van con una hélice y que cuestan unos 30.000 dólares el drone, con lo cual se ubican como churros y los misiles más antiguos, más obsoletos que tenían. Con lo cual han testado, han probado las capacidades de resistencia, habrán sacado sus notas y sus informes para que si hay una nueva provocación por parte de Israel, Irán responda. Pero mientras no se ataque a Irán, responderá con el famoso eje de la resistencia, es decir, los Juzis, Hezbollah, Hamas, todas estas grupos y sin entrar ellos directamente. ¿Qué es lo que han estado haciendo hasta ahora? Moviendo estas piezas. Si se ataca a Irán directamente, ahí ya tenemos un problema ahí gordo. Pero mientras si Netanyahu ahora va y hace cualquier cosa en Gaza o ataca a Hezbollah en el Líbano y tal, pues esto no va a llevarnos a una confrontación directa. Y lo que decías, a ver, Putin bastante tiene con lo de Ucrania, no quiere abrir frentes. De hecho, hay acuerdos en Siria entre israelíes y rusos para que sus aviones se puedan comunicar y no haya un incidente en el cual un avión ruso y un avión israelí se enfrenten. Ni para que los aviones israelíes, por una confusión o lo que sea, ataquen una base rusa en Siria. Están ahí. También es verdad que la capacidad de disuasión de los rusos es muy grande por el hecho de tener misiles hipersónicos. Ya pararon a los norteamericanos cuando empezó el 7 de octubre todo el lío entre Israel y Palestina. Acordaron de los portaaviones que mandaron el Eisenhower, etcétera, al Mediterráneo y ya Putin les dijo bueno, cuidado, ¿qué vais a hacer? Porque os mando un Quinzal que es un misil hipersónico de 2.000 kilómetros para alcance y que no vais a poder parar pero nada y os hundo un portaaviones por ejemplo. Además es que lo dijo es decir, tengo unos misiles los Quinzal vamos, unos aviones con unos misiles los Quinzal los MIG-31 es decir, que a partir de ahora van a estar dando vueltas todos los días por el Mar Negro. Es decir, que os tenemos ahí fichados y el momento en que hagáis algo que no queramos os lanzamos un estos y se acabó el portaviones de turno que estén por allí. Entonces, bueno, hay muchas por el momento muchas conexiones entre unos y otros. No olvidemos que también hay un país que a mí me parece muy interesante y es poco conocido que es Oman. Oman a veces la llaman la Noruega del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque como Noruega durante mucho tiempo desempeñó un papel digamos para conversaciones entre unos y otros los famosos acuerdos de Orlo que se negociaron secretamente en Noruega por ejemplo Oman ha hecho lo mismo. Es un sitio a través del cual si los norteamericanos quieren comunicarse con los iraníes pues hablan con los omaníes los omaníes se lo cuentan los iraníes responden y Oman se lo cuentan los americanos es decir que Irán y Estados Unidos conversan y de ahí que yo diga que este ataque ha sido si no pactado si por lo menos conversado es decir para que fuera muy limitado de hecho ha sido muy limitado es que aunque hayan mandado muchos drones se han atacado básicamente cuatro bases israelíes que eran los objetivos entonces esperemos y le digo los iraníes han dicho que si no hay nuevo ataque contra Irán esto ya lo dan por vengado tal ya han hecho lo que tenían que hacer y no van a hacer más esperemos el tallajo y su gobierno es la gran incertidumbre esta gente puede hacer cualquier cosa muchísimas gracias Fernando Moragón buen día y buen negocio igualmente gracias